Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como vieron, en el capítulo 56 de Skibri Toilet Apareció el titán Speakerman mejorado o bueno, corrompido completamente Así que amigos, hoy se come, vamos a construirlo Pero antes, si no estás suscrito al canal Ahora es el momento que vayas y le hagas click al botón de suscribirse Y de activar la campanita, eso es muy importante Para que te avisen los videos que subo durante la semana, amigos, son muchos El miércoles subo video, el viernes subo video Y el domingo también subo video Y todos los días hay shorts Ahora sí amigos, vamos a empezar con la construcción Bueno amigos, aquí tengo a mi titán Speakerman Como pueden ver, ya está un poco deshecho Es que le he estado sacando algunas piezas para construir los otros titanes Y los otros personajes de Skibri Toilet Por ejemplo, aquí le falta alguno de sus dedos Alguno de su armadura Algunas cosas, no todo tampoco Él también le tuve que sacar su jackpack Así que lo que vamos a tratar el día de hoy Es reconstruirlo y hacerle sus mejoras Como siempre les digo, no es necesario que sigan al pie de la letra los tutoriales Siempre pueden tomar otro camino, otro tipo de construcción Por ejemplo, aquí vamos a tener que rediseñar un poco su estructura Para que pueda soportar el peso de las nuevas armas Y también de las antenas que tiene aquí atrás el nuevo titán Speakerman Y bueno, ya iremos viendo que otras mejoras tiene Si le podemos añadir algo más Y así poder hacerlo lo más parecido al manga Así que, comencemos Bueno, lo primero que cambiaría del titán Speakerman Son sus piernas Me di cuenta que aquí en esta parte Pues lo había hecho Lo había hecho muy endeble Muy, pues muy débil Y se para saliendo Así que eso tendremos que cambiarlo Junto a la rodilla Y pues parte de la pierna superior Así que igual se la sacaremos Vamos a trabajar primero con esto Y desarmarlo Ya que la armadura Ahora sí lo vamos a necesitar Aunque me gusta la estructura que hice Se ve muy robótica Pero no creo que sea lo indicado Para este tipo de construcción En vez de utilizar esta pieza de aquí Voy a utilizar estas piezas Y la pierna Estaría quedando así con el pie Ya no utilizaríamos estas bolitas Aquí Se las sacamos Y ya sería solamente así Igual conserva toda su articulación Bueno, la que necesitamos al menos Para que haya algunas poses Igual así hacemos la otra pierna Y estos van a estar unidos Por esta pieza de aquí Como ven tiene un sonido Parecido a un click Este sonido es debido Porque está como que trabado la pieza Solo puede moverse Mediante la presión Esto lo hace un poco más resistente A las piezas que son de bolita Como estas de aquí Estas articulaciones pues Se mueven con mucha más libertad Pero la desventaja es que Se vuelve un poco débil Y ahora voy a ponerle esto Para después ponerle su armadura Y así estaría quedando amigos Despejamos un poco Y como ven pues Se ve bastante resistente Para moverlo pues Tenemos que hacer un poco más de presión Ok, vamos ahora a hacer la cintura Primero pondremos esta pieza Para asegurar esta plataforma rotativa Y estas piecitas Irán aquí para asegurar La cintura Y no se mueva como loca Una adelante Y una atrás Creo que atrás no da No, no va a alcanzar Diablos Vaya no alcanza amigos Se queda como que ahí Algunos centímetros más tarde Bueno, lo dejaremos así por mientras Vamos a completar Vamos a completar nomás La cintura Y esto sería el resto del torso Y ahora pondremos parte De la armadura aquí Para hacer los hombros Junte muchas de estas piezas Que tienen aquí Una crucecita Es para poner después Los brazos Y las pondremos justo aquí Bueno, ya estamos completando Prácticamente la mayor parte Del Titan Speakerman Bueno, faltan los brazos Y las cabezas La cabeza ya la tenemos Así que no ha cambiado mucho Solamente que le han salido Algunas antenas Esto Lo vamos a conservar Casi intacto Le vamos a hacer unas modificaciones Solamente a estas de aquí Para que se vean Un poco más grandes Y con antena Y pues Le tendremos que quitar la armadura Al Titan Speakerman original Bueno Para ser parte de los brazos Estoy utilizando Piezas de Lego Factory Lo bueno de las piezas De Lego Factory Es que son muy livianas O sea No pesan mucho Y también Son súper resistentes Es por eso que voy a usarla En la parte de los brazos Porque va a ir mucho peso Debido a que tiene Dos armas ahora El Titan Speakerman Y el otro brazo Pues Acá pues amigos Ok Parte de su brazo También va a ser este Aquí No cambió mucho Es casi El mismo brazo Solamente que tiene Otro tipo de conexión Esta Las manos Solamente se las vamos a sacar Y a reponérselas acá Y ahora Vamos a colocar su cuello A ver Le voy a ir poniendo Alguna de sus antenas Por aquí Bueno amigos Por mientras Antes de pasar Con la cabeza Y con las armas Voy a ponerle La armadura Para saber Que piezas voy a usar Y que no Que piezas voy a usar Y ya está Bueno le saqué todas estas piezas Porque las voy a utilizar en la armadura Amigos Con esta plaquita vamos a hacer el pecho Bueno ya tenemos listo el pecho Y se lo ponemos Vamos a recubrir el hombro con estas piezas Para que no se vea un hueco acá Igual añadimos unos detalles Listo Voy a quitarle estas manos de acá Y en cambio le voy a poner Estas otras que son un poco más largas Le estoy haciendo Sus manos un poco más grandes Así se está viendo mucho mejor Listo amigos Estamos ya casi en la parte final Y bueno está Está bien Ah mira me está quedando muy bien Bueno ahí tenemos lo que sería la mayoría De la parte del cuerpo Falta el reactor Las bocinas Bueno amigos Antes de seguir Yo veo Que su torso es muy pequeño O sea está muy chato Muy 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 enano pues amigos Siento que Debería ser un poco Más alto Más o menos Tendría que estar por acá Para que pueda ser simétrico Más que todo Quiero añadirle un poco más de altura Pero estas partes están un poco Sin nada Dios mío El pecho entonces Sería un poco más para arriba Veamos Saquemos Saquemos nomás Puede funcionar Este nuevo Speakerman Tiene como que una bolsita acá Si cuadraría El hecho de que tenga algo De negrito acá Pero creo que tengo que Modificar un poco el pecho Esto acá Ya se me olvidó Completamente Como rayos va todo Bueno amigos Así estaría quedando el pecho Ahorita lo vamos a completar Con algunas cosas más Ahora voy a cubrir Esta parte de acá Los abdominales Ok Esta parte está un poco descubierta Y ahora tenemos que recubrirlo Sea como sea Armé esta cosa Era del pecho Pero se lo saqué Así que va a tener que ir aquí amigos A ver Con un poco de fuerza Lo podemos poner Lo bueno es que cubre Gran parte de lo que es el hombro Ya no tenemos por qué Preocuparnos de hacerle Una armadura extra Bueno ¿Qué más? Tenemos que completar un poco el pecho Antes de seguir con las cabezas Ok ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos aquí? Ok Primero Antes que todo Vamos a cubrir esta parte Ok Primero Lleva esta cosa en el pecho Solo que ahora es un poco más grande Así que ya no utilizaremos esto Pero si utilizaremos estas dos bocinitas Que si Las sigue conservando Solamente que es el Reactor que tiene Se ha hecho un poco más grande Y completamos un poco Tiene como que una especie de Como un morralcito A ver si esto le queda Dale Si Si funciona Está muy bien A ver La vaina del pecho Listo Tenemos que poner su reactor Ya tenemos listo el pecho Y el reactor Bueno Ahora si la cabeza Listo Como apareció en el nuevo capítulo El Titan Speaker Man Tiene unas antenitas Yo le hice esta antenita de acá Se compone de un arma de Lego Factory Y pues Muchas cositas Muchas cosas pequeñitas Para que le den ese aire de antena De antena contra la mente Y le puse Una de estas piezas En cruz Y así de fácil Ah Tenemos nuestra primera antena Listo También le hice Estas otras antenas de acá Que se las voy a poner directamente En la bocina de la cabeza Para que lo estén controlando Queda bien Ahora faltan las antenas De la espalda Ok Para las bocinas traseras Igual hice Un parlante con antenas Usando el mismo diseño Solo hice algunas variaciones Más fila al manga Se me hace que tengo que utilizar Esta pieza Aquí Así que voy a tener que quitar la cabeza Un momentito Ah A ver Ahí está Y así Ahí está No va a alcanzar Tiene que estar más atrás Bueno amigos Encontré la solución En vez de Ponerla Acá atrás La puse A un costado Ahí lo pueden ver Se lo pongo Y queda bien Igual con el otro Lo hacemos lo mismo Otra vez Le quitamos Y lo ponemos Al costado Ahí está amigos Wow Se ve imponente Me encanta Uy amigos Quedó mejor de lo que pensaba Está Muy muy Badass Bueno Que más falta Que más falta Faltan las armas Obviamente Bueno Falta el jackpack Y las armas Así que vamos a hacer primero el jackpack Algo rápido Nomás Y ya hacemos las armas Para terminar Le armé un jackpack Así al minuto Amigos Al toque Solamente son tubitos Puestos como misiles Es que los tiene así Yo he visto El anterior jackpack Que le hice No se parece En nada Al que tiene Actualmente Son dos cohetes Y pues la mochila Nada más Así que le hice este Ahí va bien Ahí va bien Listo Ya está comenzando a pesar Así que Ahora sí vamos a hacer las armas Ya lo último Listo amigos Para hacer el arma Ya lo último Ok Lo siguiente Es recubrir todo Y después Ponemos Estos ganchitos Acá Para después Poner esta Este conjunto De piezas Es muy fácil Es solamente Otro gancho Con una de estas piezas Huecas Y se la ponen aquí Igual al otro lado Con esto yo solamente Ponen Una de estas piezas Largas Igual al otro lado Como Se puede ver En el capítulo 56 El Titan Speakerman Tiene como que un cañón Con tres cañones A los lados Así que Eso es lo que Estoy intentando Recrear Ajá Y añadimos Algunos detalles A ver Esto se lo tengo que poner Aquí Se lo pegamos Se lo pegamos Al jetpack Ahí está Jeje Y bueno amigos El otro arma Es lo mismo Y bueno El otro arma Es la misma cosa Así que Ya lo tengo Amigo Solamente le ponemos El tubito Esta cosa Y listo amigos No te me caigas No te me desarmes Al final Siempre Termina siendo Pesado Terminamos Nuestro Speakerman No quería que salga Pesado Pero aún así Salió pesado Al menos Se sostiene bien Y tiene sus dos armas Vaya Se ve muy badass Y bueno amigos Ya tenemos A nuestro Titan Speakerman Mejorado Corrompido 100% Real No fake No fake Gracias por ver amigos Espero que les haya gustado La construcción Del día de hoy Ya sabes Que si te ha gustado Deja tu like Que me ayuda bastante Para seguir haciendo Este tipo de contenido Coméntame Que te pareció Y aconsejame Que otro video Te gustaría ver En el siguiente episodio Y ahora si Vamos con los mejores Comentarios Del anterior video Esa pregunta es muy personal Bueno amigos Muchas gracias por ver Ya saben Que subo video Miércoles Viernes y domingo Y todos los días Hay short También estoy haciendo Twitch Los miércoles Amigos Muchas gracias Por ver Y ya nos estaremos Viendo En un siguiente video Amigos Se me cuidan Chao Ch 115 Camacho Ser Bye ¿Quién Dream? ¡Oh!